Que bueno chavos les vamos a mostrar un video Para como llegar a The Hall chavos Al volante Giovanni Huerta chavos Y a de copiloto Ricardo Menezes A la vez Aquí chavos pasamos Espige Muy conocido por varios Seguimos derecho chavos Pasamos varios espectaculares como ya vieron Aquí está The Hall chavos Por los que no conocían The Hall Aquí está Ahora les vamos a mostrar el retorno Donde pueden dar vuelta para llegar No hay pierde chavos Es como si fueran regresando a Puebla Ahí este retornito donde está McDonald's Burger King Ya saben y si tomen no manejen chavos Porque luego Choque si no se que tanto Ya le vamos a chocar ahorita Y no está abriendo Giovanni Pero pues ya saben Para ya no chavos para ya no Derecho Derecho Pasando el Oxxo El puente Aquí a mano derecha chavos En la primera desviación que hay Guarda que nos den permiso Aquí chavos a mano derecha La primera desviación Aquí fue Rubik donde fue lo de Conexión Puebla Muchos vinieron Otros no Otros no Y aquí juntito The Hall chavos Nos esperamos Cuídense Chao La segunda desviación